A usted señora, que dice que ya le pasó la hora... ¿Lloras de vez en cuando? He llorado por la moción. Pero tu padre quería que fueras ingeniero o algo así, ¿no? No, el mío no. Ya quería que yo fuera músico. ¡Ah! Cara de pillo, Diango, siempre tuviste cara de pillo. Y me gusta cuando sonríes. Ecuador TV. Siete años. Creciendo juntos.